En esta actividad, resolveremos tres problemas combinando el álgebra y la tabulación. Problema 1 La suma de dos números es igual a 20 y la suma de sus cuadrados es igual a 250. ¿Cuáles son los números? Consideremos que la literal X representa el primer número y la literal Y representa el segundo número. Entonces, la parte en color azul del texto del problema significa que X más Y es igual a 20. Y la parte en color rojo significa que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 250. Por lo tanto, para encontrar los números, debemos resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hagámoslo. Hay varias formas para resolver sistemas de ecuaciones como el que acabamos de obtener. Veamos una forma en la que combinamos el álgebra y la tabulación de expresiones algebraicas. En la ecuación X más Y igual a 20, podemos pasar más X del otro lado de la igualdad restando. Nos queda que Y es igual a 20 menos X. Si sustituimos en la segunda ecuación el valor de la literal Y por su valor en los términos de X que acabamos de encontrar, obtenemos que X al cuadrado más 20 menos X al cuadrado es igual a 250. Ahora, tabulemos la expresión X al cuadrado más 20 menos X al cuadrado con valores de X desde 1 hasta 20. Observa los resultados en la siguiente tabla. Vemos que cuando X es igual a 5, la expresión 5 al cuadrado más 20 menos 5 al cuadrado es igual a 250. Por lo tanto, este valor de X es una solución al problema. Y como Y es igual a 20 menos X, obtenemos que Y es igual a 20 menos 5, es decir, 15. De la tabulación, también vemos que cuando X es igual a 15, la expresión 15 al cuadrado más 20 menos 15 al cuadrado es igual a 250. Por lo tanto, como Y es igual a 20 menos X, esa expresión es igual a 20 menos 15, es decir, 5. Aparentemente hay dos soluciones, pero en realidad es una sola. Uno de los números que buscamos es 5 y el otro 15. Problema 2. El triple de un número más el doble de otro es igual a 17 y la suma de los cuadrados es igual a 91. ¿Cuáles son los números? Resolveremos este problema de manera semejante al anterior. Consideramos que la literal X representa el primer número y la literal Y representa el segundo número. Entonces, la parte en color azul del texto del problema significa que 3X más 2Y es igual a 17. Y la parte en color rojo significa que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 91. Por lo tanto, para encontrar los números, debemos resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hagámoslo. En la ecuación 3X más 2Y igual a 17, podemos pasar más 2Y del otro lado de la igualdad restando. Nos queda que 3X es igual a 17 menos 2Y. Y pasemos el 3 de la izquierda dividiendo. Nos queda que X es igual a 17 menos 2Y, todo sobre 3. Si sustituimos en la segunda ecuación el valor de la literal X por su valor en los términos de Y, que acabamos de encontrar, obtenemos que 17 menos 2Y, todo sobre 3 al cuadrado más Y al cuadrado, es igual a 91. Ahora tabulemos la expresión 17 menos 2Y, todo sobre 3 al cuadrado más Y al cuadrado, con valores de Y desde 1 hasta 20. Observa los resultados en la siguiente tabla. Vemos que cuando Y igual a 4, la expresión 17 menos 2 por 4, todo sobre 3 elevado al cuadrado, más 4 al cuadrado, es igual a 91. Por lo tanto, este valor de Y es la solución al problema. Y como X es igual a 17 menos 2Y, todo sobre 3, este es igual a 17 menos 2 por 4, todo sobre 3, lo cual da 3. Uno de los números que buscamos es 4, y el otro 3. Resolvamos por último el siguiente problema. Problema 3. La diferencia de dos números es igual a 2, y su producto es igual a 80. ¿Cuáles son los números? Consideremos que la literal X representa el primer número, y la literal Y representa el segundo número. Entonces, la parte en color azul del texto del problema significa que X menos Y es igual a 2. Y la parte en color rojo significa que X por Y es igual a 80. Por lo tanto, para encontrar los números, debemos resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hagámoslo. En la ecuación X menos Y es igual a 2, podemos pasar menos Y del otro lado de la igualdad sumando. Nos queda que X es igual a 2 más Y. Si sustituimos en la segunda ecuación el valor de la literal X, por su valor en términos de Y que acabamos de encontrar, obtenemos que 2 más Y, todo por Y es igual a 80. Ahora tabulemos la expresión 2 más Y, todo por Y, con valores de Y desde 1 hasta 20. Observa los resultados en la siguiente tabla. Vemos que cuando Y es igual a 8, la expresión 2 más Y, todo por Y es igual a 80. Por lo tanto, este valor de Y es la solución al problema, y como X es igual a 2 más Y, esto es igual a 2 más 8, lo cual da 10. Uno de los números que buscamos es 8, y el otro 10. Y es igual a 8, y el otro 10. Y es igual a 8, y el otro 10. Y es igual a 8, y el otro 10.